Yo hace bastante que vengo, desde que empezaron. ¿Siempre al mismo taller de pintura? De pintura. Y tejido también a veces. ¿Por qué eligió, digamos, hacer una actividad de este tipo, de venir a un taller, bueno, que tiene que ver con las artesanías? Y me gusta, me gusta. Es un descargue a la tierra. ¿Usted es ama de casa? Sí, ama de casa, cuido a los nietos. Esto es como un ratito. Es un ratito para mí. Exacto. ¿Quién es la profesora que les enseña aquí en el taller? Negra. Negra, benicélula, como lo hacemos por negra. Cuando hablamos de los trabajos que ustedes realizan, ustedes, sus compañeras, ¿qué tipo de trabajos se pueden ver en relación a lo que es la pintura? ¿Cuadros? ¿Pintan algunos otros objetos? Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de objetos? Cosas de madera, de cajitas, todas esas cosas. De yeso. Y también elaboran sus propios cuadros. Sí, también. Bien. ¿Eso lo hacen a través de un diseño que ustedes eligen? Oh, la profesora también en esto tiene mucho que ver. Sí, también ella nos ayuda mucho, sí. Bien. ¿Qué días está funcionando el taller? Los martes de 2 a 4. Bien. Seguramente la invitación para todas las mujeres que quieran, ¿no? De venir, sí. Ahora hay medias muchas, pero... ¿Cuántas hay actualmente? Y hay unas 10. Bien. ¿Este año se incorporaron muchas? Sí. Bien. Espero que terminen, porque empiezan muchas, pero terminan poquitas después. Claro, por ahí los tiempos no son para todos iguales, ¿no? Sí. Bueno, Lida, reiterenos el horario y los días en que están funcionando. Los martes de 2 a 4. Los martes de 2 a 4.